Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí reunidos en esa segunda ocasión de la semana 21. Estamos juntos aquí en Online Virtual Education. Soy Emanuel, a cargo aquí de esa sesión. Feliz de estar contigo. Bienvenida, bienvenido y estar sintonizada, sintonizado. Doctora, doctor, el día de hoy, jueves 20 de agosto del 2020. Interesante, ¿no? 20 del 2020. Es un día muy bueno. Tenemos en un segundo más una plática que nos pediste más específica, muy práctica, sobre las redes sociales para los médicos, cómo mantenerlas, estrategias y tips bastante, bastante asertivos. No te despegues. Estamos aquí conectados y recordamos que semana que entra tendremos una plática de xerosis con la doctora Carla Macías, dermatóloga, martes 25 a la 1 de la tarde en la agenda de la semana 22. Y tendremos en las dos desde Francia, Canadá y México a tres ponentes para paraquitos, novedades sobre mosquitos y propiedades virucidas de esos productos que trajimos a México recientemente. Será el día miércoles a las 10 de la mañana. Así que no te despegues. Como siempre, te agradecemos checar que en Caliana tenemos Caliana, que es una capacidad para ti de que llegue a tu paciente desde su casa. Un desarrollo de Overnia junto con la empresa Códice para poder hacer la entrega sin costo a tu paciente de la receta tuya. Caliana.com.mx. Pídenos por más información si la necesitas. Tenemos justamente con nosotros el día de hoy y la repetición siempre disponible en Overnia oficial, porque la repetición en YouTube te permite ver esos temas con calma, detenerte. Y como el día de hoy es un tema no médico, que va a darnos su conocimiento y su tiempo. La licenciada Denise Vergara es licenciada en comercio, es periodista también, bilingüe, tiene experiencia en manejo de redes sociales. Obviamente es hoy la gerente de contenido de redes sociales de Códice. Y su pasado como periodista de generar contenido y de trabajar en empresas que buscan justamente cómo llegar al público, pero cómo maximizar y monetizar la inversión le va a permitir darles a ti, doctora y doctor, un total enfoque. Agradecemos la red de distribuidores autorizados de Overnia. Agradecemos a todos los médicos adscritos, residentes que siguen en frente del COVID en primera línea. Nuestras más sincera felicitación y agradecimiento por esa gran labor que también, al igual que OVE, es un maratón que no termina. Bueno, esperemos que sí termine la pandemia, pero no terminen los cursos. Denise, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te podemos seguir en codice.mx, tanto en Facebook como en Instagram. Somos socios estratégicos y quisimos el día de hoy pedirte un ejercicio complicado, pero cómo hablar de mantenimiento de redes sociales específicamente para médicos, que hoy cada día más se vuelve uno de los ejes de comunicación, sino el más importante, el segundo más importante después de las consultas presenciales. Gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues, les comparto mi presentación para que podamos arrancar. Bueno, como bien mencionado, mi nombre es Denise Vergara. Soy la gerente de contenido de redes sociales en la agencia Códice. Y, bueno, esta presentación va a estar muy enfocada a cómo pueden, como médicos, aprovechar los beneficios y todo lo que les pueden aportar las redes sociales para crecer, pues, como persona y como negocio, ¿no? Y poder obtener más pacientes y más clientes. Pero para esto, pues, voy a arrancar dándoles como un panorama de cómo está la situación actual en México de las redes sociales, ¿no? Entonces, en México, nada más para que se den una idea, nueve de cada diez personas acceden a una red social, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tenemos un universo muy amplio de personas a las que les podemos llegar a través de cualquiera de estas plataformas. En México, 80.6 millones de personas son internautas y 6.3 fueron usuarios nuevos con respecto a hace dos años, ¿no? Entonces, estamos hablando de un crecimiento brutal, año con año, de no solamente de internautas, sino de acceso a Internet en nuestro país. Esto representa un porcentaje del 70% de la población. Los principales medios por los que se conectan son smartphone, computadoras portátiles y computadoras de escritorio. Y principalmente lo hacen para entretenimiento, obtener información y comunicarse, ¿no? Que son tres partes fundamentales en las que nosotros tenemos que estar presentes con los contenidos que compartamos en las plataformas de redes sociales. 51% de las personas son mujeres y 49% son hombres. En cuanto a hábitos de consumo, aquí puse algunas gráficas en general, pero les quiero destacar como algunos puntos como muy relevantes, ¿no? Dedicamos en promedio 8 horas y 20 minutos al día a navegar en Internet, ¿no? O sea, estamos dedicándole un horario laboral a estar conectados y a estar revisando información y contenido y pasando de una plataforma a otra. El grupo de mayor crecimiento de personas que están en redes sociales fueron personas mayores de 45 años, lo cual es muy relevante y se me hace muy importante mencionarlo, puesto que pensamos a veces que en las redes sociales solamente está gente joven, ¿no? Y la realidad hoy en día es que podemos llegarle a un público muy variado con diversas edades, con diversos intereses, que se pueden acoplar muy bien a los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Los fines de semana disminuye un poco el tiempo de conexión, no es muchísimo, pero sí se nota una disminución en el tiempo de conexión. Estamos más presentes en el día a día, en el diario, digamos, ¿no? Entre semana. En general, cualquier hora del día es un buen momento de conexión. Simplemente hay que tener como muy en mente el área a la que le estamos hablando o el sector al que le estamos hablando, porque no es lo mismo alguien que está interesado en dermatología, alguien que esté interesado en algo un poquito más de salud, o que sus intereses en general son más jóvenes o una persona más grande, o una persona que trabaja, o una persona que tiene hijos, ¿no? Sus momentos de conexión son diferentes. Entonces, ahí es muy importante que nosotros podamos revisar en nuestras redes sociales y con las estadísticas que nos dan estas, cómo está comportándose nuestro público para poder, de esta manera, escoger los mejores horarios. Pero no es que haya una receta mágica donde, digamos, estos tres horarios son los mejores en redes sociales. Es más bien una cuestión de estar analizando constantemente nuestras métricas para poder obtener estos datos. 82% de las personas que se conectan son para utilizar redes sociales, 78% para utilizar mensajería, 77% para revisar correo, 76% para buscar información en cualquiera de los buscadores Google es de los más conocidos y de los más utilizados, 68% para utilizar mapas y menos del 65% para streaming de películas y de música. Y algo que es muy importante, el dispositivo principal por el que nos estamos conectando a redes sociales es un teléfono móvil. Entonces, tenemos que tener eso en consideración, no solamente para nuestras redes sociales, sino también para nuestro sitio web y toda la comunicación que queramos dar por medios digitales, ¿no? Tener considerado que el teléfono siempre va a ser la primera vía y a lo mejor en una segunda va a ser la computadora, pero siempre el teléfono tiene que ser la forma correcta en cómo llegarle y que las imágenes, los videos, el sitio web y todo se pueda visualizar de manera correcta desde un dispositivo celular. Aquí les quise poner como un panorama de dónde están concentradas la mayoría de las personas en las distintas redes sociales. En un promedio, un mexicano promedio, pertenece a cuatro redes sociales diferentes, ¿no? Las principales, ¿cuáles son? Facebook y YouTube. Instagram es una de las que más ha crecido. Las de mensajería, que son WhatsApp y Messenger. Y otras más chiquitas, pero que también han tenido un crecimiento bastante bueno en los últimos años, es LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat, y esto, este año, TikTok. Y bueno, las redes sociales nos sirven para muchas cosas, ¿no? Nos sirven para comunicarnos, para conocer información, pero la realidad es que las redes sociales influyen muchísimo en las decisiones que están tomando los usuarios, ¿no? Entonces, es importante saber que lo que ellos vean reflejado en las redes sociales está todo por el contenido que publique una marca. Voy a hablar de marca porque al final ustedes son una marca personal, ¿no? O sea, su nombre como médico o la clínica o hospital o donde sea que tengan este negocio es una marca al final, ¿no? Entonces, nosotros como marcas tenemos un poder de influencia muy alto. Y no solamente a nivel, el contenido que compartimos, sino la comunidad que generamos alrededor de nuestras redes sociales, que son los que van a influir con sus comentarios positivos o negativos acerca de nuestros servicios. Entonces, para que se den una idea, lo que más se sienten influenciados por las redes sociales de los usuarios es en visitar ciertos sitios web, en qué noticias ver o escuchar, qué apps descargar en sus teléfonos, qué comprar en línea, qué tipo de opinión pública y política tener y actividades diarias, ¿no? Qué libros leer, qué cursos tomar, qué película ir a ver, ¿no? Entonces, las redes sociales son un factor de influencia muy fuerte sobre los usuarios. Y una de las plataformas que más ha crecido en los últimos años es Instagram, ¿no? Y no solamente Instagram, sino Instagram Stories. Esta diapositiva se las quise poner en esta parte de como contexto porque me parece importante que contemplen que este tipo de formato es un formato que está funcionando muy bien, es un formato que está creciendo muchísimo, que está generando muchísima más interacción con la misma cantidad de publicaciones que regularmente se hacen en Facebook y está teniendo mucho más engagement, ¿no? Entonces, estas historias que desaparecen a las 24 horas y que podemos dejar destacadas en la parte superior de nuestro perfil en Instagram, están representando una de las, de los porcentajes más altos de inversión publicitaria en el último Q del año pasado y en los primeros dos Qs de 2020. Entonces, vale la pena tenerlo en mente, contemplar que no solamente publiquemos en Instagram contenidos para posteos, sino que también los Stories lo tengamos muy presente para compartir contenido y sobre todo contenido con el que podamos enganchar más con el usuario, ¿no? Con el que podamos conocer más. Entonces, conociendo este contexto, ¿por qué debemos estar en las redes sociales? ¿Qué aporta una red social a tu negocio o a tu marca? En primer lugar, brindar una mejor atención al cliente, ¿no? La comunicación en tiempo real ayuda muchísimo a tener clientes más felices y satisfechos y que conozcan mejor, ¿no? A nuestra oficina, nuestros servicios como médico, los servicios que ofrezca nuestra clínica y que se sientan atendidos. Generar presencia de marca, porque ayudan a generar una conciencia de lo que es la marca y desarrollar una identidad y personalidad. Y esta identidad y personalidad que desarrollamos en las redes sociales es lo que nos va a seguir en toda la parte digital. de nuestra marca y con la que vamos a poder conectar de una manera más emocional con el usuario. Las redes sociales también ayudan mucho a mejorar la reputación, ¿no? Si tenemos un buen nivel de servicio al cliente, se puede manejar mucho más rápido y con mayor sensibilidad comentarios, quejas o cualquier cosa negativa que exista hacia nuestra marca. Y esto se puede transformar muy rápidamente en una recomendación si la resolución de los problemas es rápida y concisa y le damos lo que necesita al usuario. Las redes sociales también nos ayudan mucho a aumentar la confianza en la marca, ¿no? Una cosa es la reputación y otra cosa es la confianza que tenemos en esas marcas. Actualmente hay muchas alternativas, ¿no? En el mercado. Hay muchas opciones para que nosotros podamos decidir con quién queremos ir o qué servicio queremos tomar o a qué doctor queremos acudir. Sin embargo, estar en redes sociales y autentificar nuestro negocio nos hace también validarnos, ¿no? El hecho de que si nos recomiendan y el usuario nos busca en redes sociales y encuentra un perfil con contenido de valor que constantemente está respondiendo comentarios y teniendo interacción con su comunidad, valida y da confianza de que esa persona no solamente es un buen médico o es una clínica que existe, digamos, sino que aparte tiene un interés por el usuario. Entonces, las redes sociales nos ayudan muchísimo a afianzar esa confianza que tengan en nosotros como marca. Ayudar a obtener una percepción más cercana de los clientes, ¿no? Las redes sociales lo que nos permiten es justo esto, tener esta cercanía con los clientes, con los pacientes, de tener retroalimentación sobre nuestros servicios, pero también sobre nuestro contenido y sobre sus dudas y preguntas más frecuentes, ¿no? El tener redes sociales nos permite conocer a nuestros usuarios y saber qué les duele, ¿no? Y cómo podemos resolverlo, qué es lo que necesitamos ofrecer, si a lo mejor hay un servicio que no estamos dando y que deberíamos estar ofreciendo o un servicio que sí estamos dando pero que no está recibiendo la suficiente atención. Entonces, llamar y hacer un foco hacia esa información para que el usuario genere una necesidad hacia ese servicio. Las redes sociales también nos ayudan justo para promover este contenido de valor. Cuando creamos contenido de alta calidad, es una forma muy eficaz para atraer nuevos clientes, ¿no? Y construir una imagen de autoridad en nuestra especialidad. El contenido lo que hace es preparar al usuario para que cuando llegue a nosotros sea porque ya sabe o está seguro de que necesita nuestro servicio. Pero todo eso se nutrió antes por medio de contenido, ¿no? Y por medio de contenido que nosotros vamos lanzando donde le vamos diciendo al usuario qué es lo que necesita y qué es lo que va a poder recibir de nosotros. Entonces, cuando llega como cliente, ya llega con la necesidad y con el conocimiento previo de qué es lo que necesita. Mantiene a los pacientes comprometidos. Las redes sociales son una excelente herramienta para mantener a la marca en la mente de las personas, ¿no? En la mente de los pacientes y que seamos primera opción de compra y que regresen con nosotros cada vez, ¿no? O sea, que no solamente asistan a una consulta, sino que regresen a otro servicio o a otra consulta diferente con un especialista aliado, pero que estén en constante visita con nosotros por medio de la lealtad que generen con el contenido que compartamos en las redes sociales. Y finalmente, las redes sociales ayudan muchísimo a llevar tráfico al sitio web o a un portal de agenda de citas o a venta de ciertos productos o al cierre de ciertos servicios, ¿no? Las redes sociales nos sirven como un puente para mandar a la gente de donde está escroleando, ¿no? Donde está pasando el tiempo de entretenimiento o de búsqueda de información y llevarlo a un cierre en un sitio web o en una landing donde nos dejen sus datos. Entonces, las redes sociales son muy importantes en este sentido para generar un todo alrededor de nuestra marca en el mundo digital, ¿no? Es donde vamos a tener la presencia y es donde nos vamos a mostrar. Y, bueno, ahora con la pandemia se vuelve todavía más importante las redes sociales, ¿no? La presencia en redes sociales ha incrementado muchísimo desde que estamos en aislamiento. O sea, la gente está mucho más tiempo conectada en sus celulares, visita más redes sociales, sigue a más páginas, da clic a más anuncios. Entonces, es un momento clave para tener y estar presente en redes sociales. Además, otro punto que surgió con la pandemia fue todo esto de la telemedicina. Y aunque los consultorios ya están abiertos, es una tendencia que un gran porcentaje de los usuarios seguirá optando por esta vía. Entonces, tener atención vía redes sociales y que tengan la certeza de que se puede tener, a lo mejor no un diagnóstico como debería ser con una consulta presencial, pero que sí puede haber un acercamiento con el doctor a través de un medio digital, ¿no? Entonces, las redes sociales se vuelven muy importantes para llevarlos hacia eso. Y cabe destacar aquí que no basta, pues, solo con estar, ¿no? Solo con abrir las redes sociales y estar ahí. Tenemos que estarlos nutriendo, tenemos que estar poniendo contenido de valor para los usuarios, resolviéndoles dudas. Lo más importante en las redes sociales y en la generación de contenido en general es resolver las dudas o el problema del usuario, ¿no? ¿Por medio de qué? De información. De esa forma, nosotros vamos a lograr que los usuarios se acerquen a nosotros, se enganchen con nuestro contenido y posteriormente adquieran un servicio, ¿no? Pero es muy importante el contenido de valor. Y además, publicar contenido que sea útil para ellos, ¿no? O sea, que no solamente sea contenido de entretenimiento o contenido que los agarréis, sino que también les aporte algo y eso haga que cuando ellos nos contacten, que es lo que les comentaba hace un momento, vengan ya preparados y listos para contratar el servicio que buscamos. Entonces, ahora voy a platicarles un poco de cada una de las redes sociales y cuáles son como las mejores prácticas para cada una y qué podríamos estar haciendo en cada una de ellas como médicos para sobresalir y tener una presencia correcta, digamos, o lo más completa dentro de redes sociales. Para empezar, quiero arrancar con esta frase, ¿no? La clave del éxito es personalizar los mensajes para cada canal social. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No se trata de que vamos a abrir redes sociales en todos lados, perfiles en todas las redes sociales, ¿no? Hay muchísimas y cada red social tiene una función y un objetivo diferente. Lo que necesitamos plantearnos antes de iniciar un perfil en cualquiera de estas redes sociales es saber, uno, si vamos a tener el tiempo para nutrirlo de contenido, si vamos a tener la información y la forma de tener contenido constante y que vamos a poder dar la atención que requieren los usuarios tanto en comentarios como en mensaje privado. Entonces, es muy importante primero considerar esto antes de querer abrir en todos lados, ¿no? Considerar que a lo mejor, pueda poner un ejemplo, yo tengo muchísima información que puedo estar compartiendo a modo de datos duros y de algunas pláticas. Entonces, a lo mejor me conviene mejor estar en Instagram, estar publicando algunos contenidos a la semana y en Stories poder estar platicando con la comunidad y resolviendo dudas. Ahora, le voy a dedicar un poco de más tiempo para producción y para hacer videos mucho más completos y más elaborados. Bueno, entonces, a lo mejor YouTube sí se vuelve una opción, pero es cuestión de revisar qué de todo lo que tenemos a nuestra vista y de que el contenido que nosotros podemos ofrecer en redes sociales es viable que lo podamos tener, que podamos mantenerlo y que podamos dar mantenimiento a los usuarios que estén actualmente en esas redes. Entonces, para elegir qué red social es adecuada para ti o para tu negocio en general, debes de conocer cómo interactúan los usuarios en cada una de ellas. Por ejemplo, Facebook. Facebook es la red social más importante en México. La mayoría de los usuarios tienen un perfil de Facebook, pero ya no todos los perfiles interactúan tanto en esta plataforma como antes, ¿no? Entonces, es importante considerar que para que podamos hacer publicidad pagada en Instagram, necesitamos tener un perfil de Facebook. Entonces, Facebook es un sí, o sea, es un must. ¿Por qué? Porque el 80% de los usuarios que están en Internet están en Facebook y porque como herramienta de pauta es muy importante porque nos brinda muchas formas de segmentar nuestros anuncios y llegar al público al que queremos llegar, ¿no? La gran maravilla de Facebook o pesadilla para muchos usuarios es que ahí compartimos todo. Compartimos nuestros intereses, compartimos nuestra edad, compartimos nuestra situación marital, compartimos qué páginas seguimos, cuáles son nuestros gustos. Entonces, Facebook recopila toda esa información y nos permite hacer pautas muchísimo más segmentadas que lleguen a las personas a las que queremos llegar. Entonces, tener una cuenta en Facebook es muy importante para la parte orgánica pero también para la parte pagada. YouTube es una de las redes sociales con mayor viralidad porque los videos tienen mucha forma de distribuirse en distintos canales, ¿no? No solamente en YouTube, se pueden distribuir en otras redes sociales, se pueden colgar en las páginas del sitio web, en blogs, etcétera. Además de que YouTube sirve mucho como buscador, ¿no? No solamente Google sino actualmente y sobre todo las generaciones más jóvenes cuando tienen una duda o les surge la necesidad de conocer algo, lo buscan en YouTube, no en Google en general, ¿no? O sea, buscan el material de video que les ofrezca la información que están buscando. Entonces, a nivel branding y a nivel SEO, YouTube nos ayuda muchísimo en visibilidad. Twitter es una plataforma completamente de atención al cliente. Requiere esfuerzo de estar compartiendo contenido constantemente puesto que es una red social pues muy rápida donde un tweet puede desaparecer en dos segundos debajo de otra mucha cantidad de información. Sin embargo, Twitter se ha convertido en el buzón de quejas de todos los usuarios. Entonces, es una red social donde podemos hacer escucha de lo que se está diciendo sobre nosotros, sobre nuestra marca, sobre qué reputación estamos teniendo y el sentimiento de los usuarios si es negativo o positivo, si lo recomiendan, si no lo recomiendan. Entonces, es un muy buen escaparate para darnos cuenta de qué se está diciendo sobre nuestra marca, sobre el sector, sobre nuestra competencia porque ahí descargamos, digamos, que todas nuestras quejas y todas nuestras dudas. Entonces, cobra muchísima importancia a nivel atención al cliente. Para la parte de Pinterest es una red social mucho más visual y mucho más de exposición de productos. Esta sirve mucho para poder potenciar las ventas de ciertos productos ya que cada imagen es clickeable y al dar clic en una imagen en Pinterest te lleva automáticamente a un sitio web. Entonces, funciona muchísimo para exponer diferentes productos, ¿no? LinkedIn es una red que fomenta el networking y es una comunicación más corporativa, digamos que un poco más formal. Aquí podemos estar presentes de muchas formas pero aquí lo importante es mostrar nuestro expertise en el rubro o la especialidad en la que estemos por medio de contenidos, de informes, de opiniones críticas que vemos incluso en otras publicaciones para que se vea pues sí, nuestro nivel de experiencia dentro de esa especialidad. Además de que ayuda mucho a conectar con otras personas de nuestro mismo especialidad o ramo y con otras empresas que tengan también cuestiones relacionadas con nosotros. Para la parte de Instagram, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más importantes porque Instagram nos permite contar una historia. Nos permite contar historias a través de fotos y videos. Es algo muy visual, es algo donde podemos conectar con el usuario de una forma muy cercana y de forma muy rápida. Instagram es una red social que se presta a interactuar de manera muy fácil y que nos permite conocer al usuario mucho, a mayor profundidad, digamos, sus intereses y sus gustos desde un clic que den a una encuesta o que respondan a una pregunta o que activen alguna reacción con uno de los GIFs o de los emoticones. Entonces, Instagram se convierte en una red social importantísima para contar una historia y generar ventas a través de esto. Entonces, vamos a revisar cada una de las redes sociales por separado. ¿Cuáles son las recomendaciones y digamos como lo que se debe de hacer en cada una de ellas para tener un mejor alcance y un mejor rendimiento y que funcione mejor nuestra marca? En Facebook funcionan mejor las publicaciones cortas en general, o sea, que no tengan más de 250 caracteres, que no sean más de tres líneas de texto. Una publicación con 250 caracteres o menos consigue 60% más me gusta, comentarios y compartir que publicaciones más largas. Entonces, es importante considerar que nuestros copies sean pequeños y más bien sea el contenido el que hable. En Facebook también es importante cuidar la cantidad de caracteres que hay en las imágenes porque las imágenes al ser promovidas por medio de pauta, si sobrepasan cierto porcentaje que es un 20% de texto dentro de toda la imagen, se castiga mucho el alcance dentro de esta red social y entonces no logramos llegar a todos los usuarios a los que quisiéramos llegar. Entonces, es importante cuidar mucho la estética, cuidar mucho la cantidad de contenido que ofrecemos y que no esté todo en una sola imagen que los usuarios no puedan leerlo fácilmente, ¿no? Porque además de que no permitimos una fácil lectura, este Facebook castiga ese tipo de contenidos. Ayuda muchísimo utilizar imágenes y videos, ¿no? O sea, la parte visual es la que mejor engagement tiene con los usuarios y los atrae más fácilmente. es recomendable postear regularmente más no todo el tiempo, ¿no? También algo que castiga mucho Facebook es cuando estamos publicando mucho, muchas veces al día o muchos días seguidos porque lo toma como un spam o como que estamos, pues sí, ¿no? Bombardeando de información a los usuarios. Entonces, es importante estar presente, no dejar de compartir contenidos, pero no saturar al usuario. En Facebook y en Instagram también funcionan muy bien pues concursos o dinámicas donde podamos ofrecer algún tipo de descuento o algún tipo de producto o algún tipo de asesoría incluso. Se pueden ofrecer muchísimas cosas a través de concursos o dinámicas y esto ayuda mucho a crecer la comunidad. Es importantísimo que todos los posts y las imágenes o videos que se hagan tengan un call to action muy claro para generar conversación. Es decir, al usuario necesitamos decirle qué es lo que necesitamos de ellos. Si lo que queremos es que nos comenten y nos digan qué opinan de este tip, ah, pues ponerles en el copy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo han probado? ¿Qué otros tips han hecho al respecto? ¿O qué otras recetas han seguido? ¿O qué otra, qué otros productos han usado? Platícanos, ¿no? Es muy importante siempre tener un call to action en cada uno de los posteos para generar justo esta interacción con los usuarios y no solamente generarla, ¿no? Lo importante de estar en las redes sociales es mantener esa conversación, no solo abrir la puerta con una pregunta para que los usuarios nos comenten, sino nosotros también incentivar a que nuestra comunidad esté en constante comunicación con nosotros, resolverle dudas, platicar sobre ciertos aspectos, ¿no? Entonces, es importante darle su peso a la comunidad y generar esta conversación. Se los comentaba un poco al principio, pero lo básico de estas redes sociales es que no hay un mejor horario ni hay un mejor día. Va a depender de cada uno de sus páginas y cada uno de sus perfiles por el tipo de personas que lo sigue, por el tipo de usuario que quieren que lo siga. Con base en eso, ir analizando pues la data que nos da Facebook para poder determinar un día y una hora o días y horas donde sea mejor publicar. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios están más conectados, porque nuestros usuarios comentan más en ese momento, porque nuestros usuarios tienen más tiempo de ver un video completo, pero todo esto lo vamos a poder ver únicamente con las estadísticas, ¿no? Haciendo pruebas, la maravilla, digamos, de digital y la maravilla de las redes sociales es que es muy rápido para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y poder hacer cambios en el proceso. Entonces, es importante probar, es importante publicar, probar, revisar. Si algo funciona, pautarlo. Si algo no está funcionando, no importa, se modifica, pero se pueden hacer estas modificaciones rápidamente y con esto encontrar los mejores días, los mejores horarios y mejor contenido para los usuarios que nosotros queremos. Y otra cosa muy importante de Facebook y que ha crecido mucho en los últimos años son los grupos, ¿no? Entonces, también como marcas es importante no solo la interacción pública que vive en nuestro feed, sino también esta interacción privada dentro de estos grupos, ¿no? O sea, podemos estar nosotros dentro de un grupo o crear un grupo donde nosotros seamos moderadores de cierto tema y de nuevo, validemos nuestra especialidad en ese rubro, ¿no? O nuestro expertise en ese rubro. Y finalmente, si algo funciona, promocionarlo. Nosotros en Códice lo que hacemos mucho es revisar que los contenidos orgánicos tengan vida orgánica, por orgánico me refiero a que no tienen pauta, que solamente se publican en redes sociales y así. Lo que hacemos es dejarlos vivir un par de días y ver cómo funcionan. Si algo o uno de estos contenidos está destacando mucho o está teniendo muchísimas más interacciones, más alcance, estamos recibiendo más mensajes o están llenando más formularios a partir de esa publicación, entonces hay que promocionarlo, ¿no? Nos está demostrando que orgánicamente funciona y que si le metemos un poco de dinero va a tener un boom mucho mejor. Entonces, siempre es importante considerar, uno está checando constantemente qué es lo que está funcionando y si funciona pues promocionarlo, ¿no? Facebook al final y al cabo es un negocio y se maneja por medio de pautas y al pautar nos permite llegar a un público mucho más definido y llegar a todos los usuarios a los que queremos llegar. Y bueno, rápidamente del lado izquierdo les puse un ejemplo de un doctor. Como pueden ver maneja muchos como videos, ¿no? donde habla sobre tips o sobre ciertos tratamientos en todo su perfil. También en sus imágenes lo que él procura es tener como mucha información de valor para el usuario donde no necesariamente le está diciendo ven a mi consultorio y yo te digo, ¿no? Sino te estoy ofreciendo información desde mis plataformas para que la tomes y así valido pues lo que estoy haciendo y mi trabajo y entonces a partir de ahí genero contactos, ¿no? O genero nuevos pacientes. Entonces, siempre es importante pues compartir contenido de valor con nuestros usuarios y buscar que ellos sean los que se nos acerquen. en la parte de Instagram Instagram es más bien Facebook es dueño de Instagram entonces lo que les comentaba con Facebook para nosotros poder pautar cualquier cosa en Instagram necesitamos tener una cuenta ligada de Facebook entonces es importante tener las dos redes sociales. Instagram está funcionando muchísimo y ha crecido muchísimo para médicos en los últimos años ¿por qué? Porque el usuario está ahí el usuario está ahí todo el tiempo el usuario en Instagram comparte cosas muy íntimas de su día a día platican muchas cosas se comentan muchas cosas y hacen muchas búsquedas entonces si ustedes se quieren dar una idea de cuánto se está hablando de alguna especialidad o de algún tema en específico lo único que tienen que hacer es irse a la parte de Instagram de búsqueda y hacer una búsqueda de hashtag y con eso nos vamos a dar cuenta qué tanto se está hablando sobre un tema en específico y si lo hacen se van a dar cuenta que los temas médicos están acaparando muchísimo Instagram es una plataforma muy amigable para que nosotros como usuarios y ustedes como médicos puedan conectarse por medio de información y contenido de valor vale entonces una de las cosas básicas 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 de un perfil de Instagram es tener una buena biografía que tenga palabras claves que tenga un call to action definido que tenga un enlace a un sitio web a un blog a algún lugar donde se pueda llevar a cabo otra acción entonces si lo ven en la imagen de la izquierda la parte de la biografía es la parte que está abajo de la imagen y ahí es donde tienen que venir estas cualidades la biografía no puede ser muy grande son muy pocos caracteres los que permite colocar ahí entonces hay que ser como muy específicos sobre qué queremos hablar si queremos hablar sobre cirugía si queremos hablar sobre algún tratamiento en específico dermatológico si hay algo que destaquemos nosotros sobre la competencia es ahí donde lo debemos de colocar porque cuando nosotros hacemos búsquedas en el buscador de Instagram estas palabras son las que van a ayudar a que nosotros aparezcamos dentro de los primeros resultados entonces es muy importante las palabras clave el call to action y tener un enlace a sitio web o poder ejemplo tener un enlace ahí para whatsapp y poder conectar para generar citas toda esta situación abajo de la biografía están las historias destacadas las historias destacadas nos sirven mucho para tener para dar más información o complementar esta biografía y tener como mucho más ordenada la información es muy importante que los primeros tres botoncitos de las stories destacadas sean de la información más importante que quieren compartir con sus pacientes lo que pasa con Instagram stories y con las historias destacadas es que cada que nosotros subimos una nueva y la destacamos en alguno de nuestras historias dentro de nuestro feed cada que actualizamos una esta se va a colocar en primer lugar entonces es importante que si nosotros queremos que el primero sea cómo sacar mi cita cómo llegar al consultorio no sé procedimientos para tener una consulta en línea exitosa si todos estos datos queremos que estén al principio tenemos que estarlas actualizando constantemente para que se vayan al principio o por lo menos editarlas o sea meternos a lo mejor poner una historia luego no luego quitarla y para que nos ayude a tenerla siempre en los primeros tres lugares y que nos sirvan como medio de venta también también es muy importante utilizar todas las herramientas y todas las opciones que ofrece Instagram como plataforma la verdad es que es una plataforma que nos ofrece muchas cosas para poder conectar con el usuario podemos poner geolocalización podemos poner hashtags podemos poner stickers encuestas preguntas cuestionarios hacer una cuenta regresiva para la apertura de nuestra nueva clínica o para el lanzamiento de un nuevo servicio tiene stickers de botones como envío de mensaje directo o recomendaciones de negocios entonces todas estas funciones que la plataforma de forma nativa nos ofrece son muy interesantes porque uno para Instagram sabe que estos botones han funcionado y por algo los sigue metiendo y por algo sigue innovando en ese sentido y dos es la forma en la que nosotros vamos a poder tener un mejor entendimiento de los usuarios que nos están siguiendo en Instagram y es de nuevo como les mencionaba al principio es una red social muy fácil de interactuar es muy fácil que si tú estás en una story y te aparece una encuesta pues des clic no requiere más allá no requiere dar tus datos no requiere cambiar a otra red o a otro sitio web simplemente es dar un clic con el dedo entonces es muy fácil interactuar con los usuarios pero hay que motivarlos constantemente es importantísimo en Instagram cuidar la identidad visual de nuestro feed que se note realmente una unidad de los colores de la marca los productos o los servicios que ofrecemos que dé coherencia a nuestro perfil y que nos puedan identificar muy fácilmente cuando nos vean en su feed y no necesariamente en nuestro perfil entonces es muy importante aquí tener mucho cuidado hay muchas formas se pueden incluso hacer planeaciones donde no sé pongamos la imagen de la izquierda un dato de valor la imagen del centro un video o un live y la imagen de la derecha uno de nuestros servicios hay muchas formas de estructurar nuestra página de Instagram para que se vea estéticamente bien coherente y que sea de muy fácil acceso para los usuarios para obtener mayor información es muy importante siempre revisar que los últimos nueve posts estén alineados a esta estrategia y al contenido que queremos ofrecer porque estos primeros nueve posts que aparecen en el perfil de Instagram que son las primeras nueve imagencitas son las primeras que va a ver el usuario cuando visite tu perfil y si dentro de esas nueve imágenes hay contenido que al usuario le llame la atención es muy seguro que te va a seguir o que va a guardar una de tus publicaciones entonces debemos cuidar muchísimo que siempre nuestros últimos en general todos nuestros pero que los últimos nueve estén con contenido balanceado que los comentarios siempre tengan respuesta que se note que hay una gestión constante de las redes sociales de esta cuenta de nuevo Instagram es una red social para contar historias y las imágenes son las que nos van a permitir llegar más al usuario Instagram es una red social muy de estilo de vida más que de poner promociones o descuentos o el servicio como tal es más de mostrar el servicio de mostrar el detrás de resolver dudas de hablar muy directo y en corto con el usuario en Instagram a diferencia de Facebook nos sirven muchísimo los copies que ponemos para los diferentes posts o sea una cosa es la imagen y otra cosa es el texto que ponemos debajo de él y en Instagram se ha convertido en una especie de micro blogging donde podemos dar mucho más información en este apartado que nosotros llamamos copy out que es el copy que está fuera de la imagen y podemos dar descripciones mucho más detalladas añadir hashtags añadir palabras clave motivar a la conversación y al call to action entonces es muy importante que estas descripciones sean muy vastas y que den mayor información y mayor contenido a los usuarios siempre funciona muy bien en esta red social pues trabajar no necesariamente con influencers sino a lo mejor pueden ser nuestros mismos pacientes los que se vuelvan los micro influencers de nuestra cuenta cómo motivar a que ellos hablen sobre nuestro servicio que se tomen a lo mejor poner un espacio en el consultorio donde se puedan tomar una foto donde haya algo que les llame la atención que sea como muy instagramable y que esto permita que los usuarios estén recomendando de manera natural nuestra página no solamente por el servicio que damos como profesionales sino por la experiencia que se brinda en general y de nuevo aquí aplica la misma de facebook si funciona hay que promocionar si está funcionando si orgánicamente estamos teniendo buenos resultados pues hay que ver la manera de poder pautarlo y para así poder tener un mayor alcance bueno a un lado nada más les puse como un video de otra cuenta igual como de ejemplo linkedin es una plataforma muy importante para el networking como les explicaba un par de diapositivas atrás nos sirve mucho para proporcionar información sobre la marca la cultura laboral y nuestra expertise en la industria nos permite crear grupos para tener una conversación mucho más personalizada con los usuarios y participar en grupos de nuestra área donde podamos dar también nuestra opinión desde un punto de vista como mucho más profesional y más este más serio no podemos tocar temas más especializados pero que también sean muy compartibles y que sean de utilidad optimizar los titulares ayuda muchísimo en linkedin que los títulos de nuestros posteos o de videos o de estudios que subamos tengan un sentido como mucho más periodístico pensémoslo como notas de periódico ¿no? este cómo promover la salud mental y física en el 2020 ¿no? o sea poner textos que sean muy atractivos para el usuario y que permitan que le dé click y vean más allá del contenido que estamos compartiendo dar puntos de vista y hacer preguntas inteligentes a la audiencia ¿no? es subirle un poquito de nivel al contenido que compartimos aquí para integrar a la audiencia y generar conversaciones pero un poquito más formales más especializadas siempre agregar imágenes o contenido multimedia para que enriquezcan la información que compartamos motivar no solo a nuestros clientes a que sigan a la página sino también a las personas que trabajan con nosotros compartir videos infografías y documentos algo con lo que trabaja Linkedin es otra plataforma que se llama SlideShare donde se pueden compartir diapositivas entonces por ejemplo estudios o análisis que nosotros tengamos se pueden compartir por medio de esta red social aquí también sirve muchísimo para enviar tráfico a nuestro sitio web o a un blog si es que tenemos ayuda mucho para los clics las campañas pagadas en Linkedin aunque son un poco más costosas son muy efectivas en el punto que aquí tenemos todavía más información tenemos información sobre el puesto la empresa donde trabajan ciertos intereses como mucho más especializados entonces las campañas pagadas en Linkedin se prestan para generar muy buenos leads pero leads como mucho más especializados digamos y aquí también es importante publicar frecuentemente y establecer un calendario editorial para no perder de vista nada twitter además de ser una plataforma como les mencionaba de atención al cliente es una plataforma donde tenemos que aprovechar justo la conversación en tiempo real no estar conversando con nuestros usuarios saber qué es lo que quieren qué es lo que necesitan de qué temas están hablando y poder también nosotros interactuar con ellos es importante también aquí utilizar imágenes y videos para tener una mayor atracción con los usuarios no superar los 100 caracteres por tweet para permitir que cuando nos hagan retweet o reply puedan comentar en el mismo tweet y quede todo en una misma imagen utilizar hashtags en las publicaciones para llegar a más personas mencionar a otras empresas usuarios o fuentes de información y aquí también el porcentaje de contenido tiene que ir más enfocado a la interacción y no tanto a la promoción es decir que los contenidos sean más de valor y solo un 20% que hable más sobre nuestra marca sobre la venta per se también aquí es muy importante ser como muy específicos en lo que pedimos o lo que necesitamos de los usuarios si buscamos una mención si buscamos un retrito una respuesta mencionarlo coméntanos qué es lo que sientes si te pareció importante compártelo vamos a motivar y dar este indicio de qué call to action queremos que hagan ellos alinear el contenido con las posibles necesidades de los clientes de nuevo resolver sus dudas y resolver sus problemáticas por medio de información y una de las cuestiones que se ha vuelto como muy popular son los hilos de tweets donde conectas varias ideas y ayuda muchísimo a tener a la comunidad como muy enganchada aquí les puse el ejemplo de un doctor que se llama Mauricio González no sé si lo ubiquen es un doctor que mexicano que está en Nueva York y que se hizo muy viral porque estaba en un hospital de Nueva York donde estuvo como en primera línea para todos lo concernerte a COVID y empezó a subir muchísima información contenido en video contenido en Twitter contenido en todas sus redes sociales que hablaba sobre la pandemia que hablaba sobre los mitos que hablaba sobre cómo estaban los doctores manejándose con toda esta situación que está pasando con el COVID-19 y una vez que ganó muchísimos seguidores o sea en Instagram tiene arriba de 300 mil ahí ya empezó él a meter como más de su contenido digamos de venta él está más especializado en veganismo y en cuestiones médicas pero más como de nutrición y de estilo de vida saludable y entonces ya a partir de esa comunidad tan grande que creo empezó a meter contenidos que van más relacionados a su venta entonces se los quise poner de ejemplo porque se me hace una forma muy interesante de marketing de un doctor donde de primera te brinda información de valor muy importante y aparte coyunturalmente muy importante y da su expertiz desde el punto de vista médico y a partir de ahí poco a poco de forma muy orgánica y que no parece como tan intrusiva empieza a meter también pues sus servicios y lo que él ofrece y lo que él ha estudiado y lo que él pues vende tal cual porque al final pues también ofrece un servicio entonces es interesante ver de qué forma nosotros podemos introducirnos digamos en la comunidad por medio de contenido valioso para la comunidad y además poder ofrecer nuestros servicios pero verlo como un balance y finalmente whatsapp whatsapp también es una red social es considerada una red social en cualquier lugar donde haya comunicación o interacción entre dos personas y whatsapp se vuelve súper importante para los doctores en esta época la mensajería y las aplicaciones de mensajería son de las más importantes de redes sociales actualmente whatsapp y messenger entonces es muy importante tenerlo presente cosas que hay que considerar escoger una buena imagen de perfil con la que los pacientes nos ubiquen dentro de todos los contactos que tengan que ubiquen perfectamente quienes somos para podernos escribir o contactar cuando nos necesiten actualizar constantemente los estados de whatsapp con información de interés horarios de atención medidas de cuidados de COVID en general toda la información que queramos proporcionar a nuestros usuarios compartir también estados es una buena táctica aquí si vamos a hacer un cambio de horario si a lo mejor tenemos una promoción para este mes con rebajas novedades a lo mejor un nuevo servicio vamos a tener un concurso los estados nos ayudan mucho a estar en tendencia dentro de whatsapp con nuestros usuarios es importante que nuestros datos de mensajería estén en todas nuestras redes sociales no o sea no solamente estar presentes en whatsapp sino que en instagram sepan a qué número pueden escribir para contactarnos y que en nuestro sitio web haya un botón donde puedan directamente irse a whatsapp para mandarnos un mensaje o a messenger o sea alguna de estas mensajerías digitales donde podamos tener un mayor contacto con los usuarios cuál es la maravilla de whatsapp que se puede tener acceso a un público mucho más amplio entonces podemos crear incluso grupos donde nosotros moderemos ciertos grupos donde también los usuarios puedan interactuar entre ellos solamente aquí muy importante decirlo que no podemos generar grupos sin la autorización de los usuarios o sea si nosotros tenemos ya una base de datos de los teléfonos no podemos crear un grupo porque sí el usuario tiene que estar de acuerdo pero una vez que los usuarios están de acuerdo la verdad es que es una forma de interactuar con ellos y de conocer sus necesidades mucho más a profundidad además de que se genera una comunidad dentro de nuestros mismos pacientes donde pueden compartir incertidumbres consejos pues todo lo que les acontezca y que tenga que ver con nosotros como médicos como el eje además nos permite también hacer listas de pacientes o sea listas de números digamos para poder hacer envíos de promociones en específicas podemos hacer listas de pacientes nuevos listas de pacientes que a lo mejor tienen más de dos años que no van a consulta y entonces a esos pacientes mandarles un contenido sobre oye te estamos esperando hace más de dos años que no revisas tu salud tu piel o que no cuidas tal parte de tu cuerpo acércate hagamos una cita en línea o hagamos una una consulta en línea y revisemos entonces se pueden hacer este tipo de listas de pacientes que son súper valiosas y que nos ayudan a tener mucho mayor contacto con nuestros usuarios si hacemos bien nuestra estrategia de whatsapp nos ayuda muchísimo a mejorar el servicio de atención al cliente y la relación con los con los clientes en general no o sea whatsapp se ha convertido en una herramienta vital para darle respuesta a los usuarios y que ellos lo sientan como muy inmediato pero claro la respuesta tiene que ser certera no nada más lo estamos revisando sino si dar la respuesta que necesitan ayudan muchísimo a mejorar la imagen de la marca y a que te perciban justo como como más cercano no una relación más de uno a uno porque pues al final la maravilla de mandar un mensaje es que sientes que es otra persona la que te está contestando del otro lado del teléfono y que te va a contestar más rápido y bueno también en los últimos años se ha demostrado que la mayoría de los usuarios prefieren contactar por whatsapp para generar una cita que por vía telefónica es mucho más práctico lo puedes hacer en cualquier momento aunque estés en una junta puedes estar agendando una cita con tu doctor y esto ayuda mucho a tener un mayor índice de conversión en general entonces bueno quisiera terminar con esta frase que me gusta mucho no tenemos elección sobre si estamos o no en redes sociales la pregunta más bien es que también lo hacemos ¿no? y que también lo hacemos va a depender de la oferta de contenido que le estemos dando el cuidado que tengamos sobre nuestras redes sobre la imagen sobre nuestra comunidad que tanto la cuidemos y que tanto le aportemos a su día a día y eso al final una buena relación con el cliente es es una venta ¿no? y al final pues eso es lo que estamos buscando muchas gracias muchísimas gracias denis muchísimas gracias por tu tiempo gracias por tu elocuencia tenemos un montón de preguntas saludos al doctor Shacoff hasta Tijuana nos pregunta ¿qué opinas de telegram o beca.com esas redes ¿qué te suenan? son redes mucho más pequeñas se pueden generar grupos que nos pueden ayudar mucho como los que les mencionaba en Whatsapp son grupos donde se genera comunidad ¿no? y son muy importantes habrá que ver más bien en nuestra base de datos de pacientes o así que se utiliza más en mi opinión Facebook a nivel generar grupos en Facebook y Whatsapp para generar ese tipo de comunidad son mucho más efectivos por el simple hecho de que todos tenemos esa app en nuestro teléfono y no todos tenemos Telegram o no todos tenemos otro tipo de aplicaciones a lo mejor para temas mucho más especializados o para compartir entre colegas funcionan muy bien muy bien muchísimas gracias hay un punto de la doctora Nasi y de muchos otros sobre la Cofepris efectivamente sí la voy a contestar se necesitan cuestiones de Cofepris para la parte digital y promociones bastante fáciles al igual que para tu sitio web lo puedes sacar con las agencias que recomendamos si necesitas en privado escríbenos y te decimos con qué agencia lo puedes hacer es muy barato y te puede hacer una este un realmente alivio el tener para todas tus redes y tu sitio web los permisos de publicidad de Cofepris correcto se necesita sin duda tenemos también este más dudas sobre para qué tipo de marcas tú recomiendas o si es atinado o no Twitter porque sabemos que es una red no tan orientada a los productos a las imágenes o de plano las marcas no usan Twitter es complicado para las marcas utilizar Twitter por la cuestión de que requiere mucho mantenimiento es decir hay que estar en constante publicación en constante tendencia muy al día a día y al momento pero yo recomiendo que siempre se tenga una cuenta a lo mejor que se hagan ciertas publicaciones espejo y que se hagan algunas publicaciones nativas de Twitter pero que lo tengamos abierto por la cuestión de que es este buzón de quejas entonces ahí es donde realmente vamos a poder medir si están hablando algo de nosotros casi siempre negativo en Twitter entonces es es un buen es una buena herramienta de escucha para nuestra marca muy bien muchísimas gracias yo tengo una otra duda que está expresada entre líneas aquí ¿qué impulso podemos lograr sin recurrir a nada pagado la primera etapa para un doctor es de empezar de forma orgánica con contenido que él puede generar y no recurrir todavía al inicio a publicidad entonces ¿cuáles son los tips que puede dar en ese impulso para tener en particular en Facebook un lo dijiste de los las tres líneas pocos carácteres utilizar un elemento gráfico de preferencia algo más que sugieres para en Facebook en particular sobresalir de impulso sin tener que recurrir a publicidad pagada sí pues básicamente contenido de valor o sea entre más contenido y más información le podamos dar al usuario más le va a interesar ¿no? este hacer lives por ejemplo en Instagram funciona muy bien videos donde podamos abordar temas con un poquito de mayor profundidad pero de nuevo con esta cercanía que nos permite las redes sociales entonces para orgánico o sea no hay nada mejor que contenido de valor es lo único que nos va a dar reconocimiento con los demás usuarios que genere que compartan nuestra publicación que la guarden para verla después o que interactúen incluso ahí mismo con nosotros entonces videos lives y contenidos como con información muy clave datos duros información ¿no? valiosa sobre nuestra especialidad que sepamos que va a ser de utilidad para los usuarios muchas gracias muy claro dice un doctor y una doctora y regresamos al punto basal lo acabas de evidenciar la ventaja que tiene un doctor como influencio nato por su bata por sus estudios y su digamos ahora ante su público que son sus clientes hace que de forma orgánica debería haber mucho más atención a lo que te dice un doctor versus lo que te dice una amiga eso ya es un hecho que tú lo detectas como mercadóloga y como experta en contenidos pero nos preguntan en cuanto a marcas que dicen yo no veo publicidad de marcas sin que no sean de publicidad pagada ¿qué tan bueno es nutrir la cuenta de Facebook por ejemplo si solo aparece normalmente información de sus conocidos ¿qué opinas? Facebook es complicado porque justo todo mundo ya está ahí pero ya hay demasiada saturación de contenido pero de nuevo si el contenido es valioso lo van a compartir entonces ¿a qué debemos apuntar cuando compartimos un contenido en Facebook o en Instagram? a que sea tan valioso y tan de interés para el usuario que lo va a compartir con el resto de su comunidad amigos familia quien sea ¿no? que le va a dar share que le va a dar guardar en Instagram por ejemplo y que va a ser un contenido al que va a recurrir también para resolver dudas posteriores ¿no? entonces sí los doctores digamos que justos por la bata y por su presencia y por su conocimiento ya son digamos que lo que lo que dicen en redes sociales ya tiene una validez mayor entonces solamente hay que estructurarlo de forma que para el usuario sea muy digerible y que sea muy compartible esa es la palabra que sea compartible porque al usuario compartirlo nos genera nosotros alcance nos genera que otras personas vean el contenido que estamos creando y se da como ese sello de calidad ¿no? de si yo lo estoy compartiendo en mi feed es porque a mí se me hace importante porque para mí fue valioso y porque quiero que tú amigo, familia quien sea también lo puedas ver entonces siempre hay que pensar en esa palabra que sea muy compartible y de valor muy bien este terminando con preguntas y nos agradecen muchísimo la verdad hay bastante este dudas y preguntas hasta consultoria personalizada que nos piden para que entre Códice en contacto con ellos mándanos su celular si necesitan como alguien lo pilló yo quiero un curso completo para administrar yo mismo mis redes después de una mala experiencia con una agencia si para eso puedes tomar cursos y existen cursos de paga para aprender a detalle cómo administrar tus cuentas es bastante fácil el doctor Chaco nos dice ¿qué tiempo recomiendas para los videos en las redes normalmente duración de videos cuando postean los médicos que le recomiendas si es un video con información valiosa existen plataformas digamos está Instagram TV y está Facebook Watch que son videos de más de un minuto si es un video corto que solamente queremos poner en nuestro feed no más de 20 30 segundos ok muy bien muy claro terminando tenemos la pregunta sobre Twitter como busón de quejas público y a la vista de todos es prudente eso o qué opinas y una pregunta de LinkedIn si realmente es necesario tener un perfil pagado en LinkedIn si eres un doctor dos preguntas en uno Twitter y LinkedIn ok en Twitter abras una cuenta o no abras una cuenta la gente va a hablar de ti y eso no lo vas a poder controlar entonces es mejor tener una cuenta abierta donde haya un canal de comunicación donde tú puedas dar respuesta o puedas solucionar o puedas por lo menos enterarte de que se está hablando sobre ti entonces sí valiosísimo tenerlo pero de nuevo no es tanto darle mantenimiento o dedicarle mucho tiempo sino como que tener ahí abierto para escuchar y en la cuestión de LinkedIn pues vale la pena abrir una página como empresa no necesariamente pagado pagado es caro la verdad solamente si hay como una campaña muy específica vale la pena pero sí por lo menos una página como empresa para que podamos compartir información para los usuarios porque si lo tenemos solo como perfil pues no podemos conectar muchísimo entonces como empresa vale la pena abrirlo aunque sean doctores muy bien muchísimas gracias te pasamos los datos doctores doctoras que necesitan un curso personalizado contratar lo que dice puede ayudarles directamente o con consultores a darles esos cursos de principiantes danos sus teléfonos por favor y sus datos igual contáctanos danos su teléfono y sus datos para tener aquí la capacidad de mandarles la información de cofepris terminando la doctora nos dice cómo podemos aumentar el número de seguidores este y es la base si existen campañas de publicidad para traerte nuevos seguidores o tú prefieres conociendo y tu pasado de periodista sobre contenido orgánico y genuino que sea más la búsqueda de seguidores nuevos una estrategia de contenido por parte del doctor o recomiendas una combinación de paga más contenido es una buena recomendación hacer una combinación de las dos el contenido orgánico tiene que ser de valor lo que sí nunca vamos a hacer es comprar seguidores eso no se hace y son seguidores que solo ensucian nuestras redes lo que sí hay en facebook en instagram no es una campaña que lo que hace es mostrarles un banner a los usuarios que les permite darle me gusta a nuestra página o sea no compra a los usuarios sino que les presenta la oportunidad de seguirnos esa es muy buena aplica muy bien y se puede mantener con una inversión pues moderada solamente como para tener un crecimiento constante en instagram es contenido es contenido de valor es interactuar con los usuarios es tener incluso lives o colaboraciones con otras marcas o con otros doctores que sigan brindando como certificación a lo que decimos y que sigan brindando valor al usuario no en instagram es más así pero en facebook sí es recomendable hacer una campaña de seguidores para tener un crecimiento constante muy bien muchísimas gracias gracias por pasarnos sus datos ahorita mismo los estamos contactando con la agencia para que puedan tomar en cuenta sus necesidades personales igual respecto a los permisos y a otras cosas aquí estamos conectados en OVE terminando la semana 21 contigo con la licenciada Denise Vergara muchísimas gracias Denise haber estado con nosotros muchas gracias por la invitación no te descuelgues ahorita estamos todavía en vivo y a color para darles la agenda de la semana que entra no dejes de evaluarnos por favor siempre en SurveyMonkey tu opinión es muy relevante para nosotros SurveyMonkey siempre te lo mandamos el día de mañana en el cuestionario semanal para que evalúes las dos pláticas de esta semana la de pelo de la doctora Jacqueline del día lunes y la de Denise el día de hoy semana que entra dos cintas contigo en OVE martes 25 y miércoles 26 el 25 a la una de la tarde Xerosis en vivo desde Guadalajara con la doctora dermatóloga Carla Macías saludos Carlita y tendremos el día miércoles en vivo desde Europa desde Canadá al equipo de Paraquito para ver Paraquito sus novedades sobre todo los tratamientos antimosquitos pero también efectos virucidas una noticia poder noticioso bastante avanzado en esos tiempos de virus conéctate el día miércoles a las 10 de la mañana estaremos desde Francia y desde Canadá enlazados con la doctora Joana Guerrero Santos en México y Olivier y Nicolás por parte de Paraquito así que son las dos citas de la semana que entra vuelves a ver por favor la repetición en el canal de YouTube siempre goberne oficial en sus redes hablando de redes canal de YouTube para ti profesional para poder ver a destiempo todas las pláticas incluyendo la de hoy también búscanos en Facebook búscanos también en Instagram en el canal o verne oficial además de todos los Instagram y Facebook de las marcas que tenemos activas en México ha sido un enorme placer estar contigo bajas tus registros bajas tus diplomas siempre lo puedes hacer no olvides Caliana un desarrollo junto justamente con el equipo de Codice para tener tus mejores compras en línea para tus pacientes en su casa sin molestias así que con eso terminamos la semana 21 y empezaremos la número 22 el próximo lunes contigo estaremos el día 24 24 de agosto del 2020 hoy jueves terminamos con eso Denise Yana equipo técnico Pancho Brandon Adriana Yair gracias por su tiempo a ti doctora doctor por tu confianza y saludos a todos los que siguen en área COVID como siempre nuestro más profundo y sincero agradecimiento seguir en la trinchera en esos tiempos complicados así que gracias hasta la semana que entra y excelente fin de semana 21 con nosotros de noven saludos hasta luego bye bye hasta luego hasta luego la próxima y Gracias.